Bueno, yo quiero a mis padres mucho porque mi mamá y mi papá siempre me han apoyado en todo, especialmente ahora como estoy tratando de meterme en lo de modelaje, mi mamá siempre me apoya en cualquier cosa que necesite, está lista para ayudarme en cualquier cosa. Yo quiero a mis padres mucho por todo lo que han hecho por mí, por siempre estar a mi lado apoyándome. ¡Gracias!